El programa Tutores Pares abre su quinta convocatoria a estudiantes avanzados de todas las carreras de la UNLA. Los tutores y tutoras pares tienen un rol institucional de gran importancia en el comienzo de la vida universitaria de miles de ingresantes y estudiantes de primer año, acompañándolos en temas académicos, administrativos e institucionales. Cuentan además con el apoyo de un docente orientador y de las Secretarías Académica y de Bienestar y Compromiso Universitario. La preinscripción es online del 6 de mayo al 7 de junio. Acércate a las charlas informativas los días 20 y 24 de mayo a las 13 o 17 horas en la Secretaría de Bienestar y Compromiso Universitario ubicada en el edificio Escaladrín y Vertiz. También podés contactarnos por mail, redes sociales o personalmente en la universidad. Acércate a participar. La UNLA la hacemos entre todas y todos.